Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy estamos en la primera impresión de Mega Man X Die, un nuevo juego que ha salido para Android e iOS que tenía muchísimas ganas de jugar, me registré y la verdad es que Mega Man es uno de los primeros juegos que jugué, si mal no recuerdo, ya que es bastante antiguo y digamos que es un rollo Sonic, Mario Bros, se asemeja a ese estilo retro, a ese típico juego que jugábamos cuando éramos pequeños, por lo menos los de mi generación, soy del 99, 1999 así que nada, vamos a darle caña, es de Capcom y CreaWare, dos compañías que me molan muchísimo y bueno, pone que es de 2019 pero en mi móvil ha salido ahora así que yo que sé, es que hay ese tipo de rollos que mi móvil sale un día pero en el de mi novia ha salido 5 días antes, no me gustan pero bueno, es lo que hay, así que vamos a darle caña, vamos a pulsar para empezar, vamos a elegir Europa, vale, Europa está en verde supongo que es que no hay mucha gente metida todavía, pero ya os digo, tiene pinta de ser un juegazo, es Mega Man, o sea, es Mega Man, ya está es que es como si sacan un juego de Sonic, que lo hay, o de Mario Bros y demás, en la Play Store o de APK para jugarlo en el móvil y eso siempre es bueno, así que bueno, vamos a ver cómo está hecho porque aunque sea de Mega Man, a lo mejor no está bien hecho pero si es de CreaWare, Capcom y el rollo, tiene que estar bien hecho seguro, así que vamos a darle caña, vamos a ver cuando carga y empezamos vale gente, estábamos tardando un poquito en entrar, pero bueno, en entrar, pero bueno, me he puesto el nombre y ya pues hemos salido aquí dice, mmm, que raro, estaba jugando a Mega Man X como siempre, la pantalla se puso toda rara y mi cuerpo se siente tan ligero como una pluma ojo, Dios, que buenos gráficos, eh, como me mola este tipo de gráficos, de verdad, son los mejores perdón si te has asustado, no estás soñando, tu pantalla no está funcionando mal esta es la entrada al ciberespacio, lo llamamos DeepLog, creo que es contraste al DeepLog de casualidad aquí almacenamos los datos del juego y el montón de memoria, aquí se guardan los preciados recuerdos de jugadores como tú que se divierten y aman el juego, a ver, ¿tanto como amar? no, pero sí es verdad que me divertí muchísimo con Mega Man, muchísimo ¿cuántos juegos hay en el mundo? ¿cuántos jugadores? bien, la cantidad de los DeepLogs es tan grande como estos esto de aquí es el almacenamiento de datos de juego de Mega Man X al que acabas de jugar, este es tu DeepLog vale, vamos a ir pasando un poquito, ya sabéis que la historia intento pasarla porque como quiero hacerlo en un vídeo rápido pues intento ver el tema de la jugabilidad, optimización, gráficos, etcétera, ¿vale? aquí aparece una señora animesca con bastantes buenos gráficos, la verdad es que me mola muchísimo cuando aparece en el rollo animesco porque es que es la óptima, o sea, lo hacen súper bien así que nada, paso rápido a esto y vamos a darle caña consejo, al completar la historia o el desafío de jefe por primera vez para adquirir más botín, ten en cuenta que las bonificaciones de experiencia o de calidad de objetos no aplicarán, ¿vale? y aquí no aparece una personaje alias, supongo que se podrán coger diferentes personajes supongo que será un rollo plataformero si sigue la línea de Mega Man, pues es un rollo plataformero así chulo así que nada, otro consejo ah, vale, que si tocamos podemos pasar consejos a realizar acciones como correr, saltar o saltar, atacar puedes pulsar el botón y arrastrarlo haciendo... vale que sí, que vamos a empezar ya a ver si le damos caña ya al juego que tengo ganas de ver cómo es vale, por fin estamos dentro del juego hemos tardado otro poquito, pero bueno he tardado, mejor dicho disculpa, todavía no me he presentado, mi nombre es Rico trabajo en el CiberExpo uso el DeepLog para... olvídalo puedes llamarme la Administradora vale Jugador, ¿cómo te llamas? oh, qué lindo nombre ¿cómo decirte esto? si bien acabamos de pedirte que te registres hace un minuto para nosotros eres uno de los jugadores fieles que siempre ha jugado el juego sí, venga, vamos a pasar esto porque quiero ya darle caña ready, venga a ver wow, qué chulo, tío qué chulo para empezar podría restaurar los datos de este nivel el problema de cazador que pudo llamar es... venga, sí venga, vamos a darle caña déjame, déjame en paz, déjame déjame en paz vale, a ver ojo, qué guay, tío a mí me lo esperaba un poco diferente más colorido a Mega Man, eh pero la verdad es que los gráficos están bastante chulos, eh datos irregulares hostia, tío, pues lo que es la historia, así, rollo de datos, tal está bastante chulo no sé, está guay a ver toma, toma, perfecto vale, tenemos 50 balas no sé si cuando... ah, vale, sí, se recargan, se recargan hostia, cómo mola a ver, pulsa para saltar aquí saltamos si pulsamos hacia adelante vale, perfecto vale, guay a ver si dejamos no, no, si dejamos pulsado no hace un ataque como más chulo más fuerte vale, pues por ahora pues lo típico tutorial nos movemos, tal saltamos y hay doble salto o triple hay doble salto son doble salto creía que era triple pero... vale, a ver han aparecido más datos irregulares y están disparando misiles rápido, agáchate para evitar el misil a ver cómo se agacha uno vale, si mantenemos pulsado ¿me deja? está pulsado hacia abajo vale lo he esquivado pasemos a la siguiente fase probemos el disparo cargado vale, esto, esto, esto vale, disparo cargado ojo vale y pulsamos Dios qué guapo tío es que es la hostia es la hostia mi gama es un juegazo a ver no me ha dejado esto qué es pulsa arremetida y arrastra hacia arrastra hacia arrastra hacia arrastra hacia salto vale hacemos auto cargado toma chaval a ver arremetida y hacia salto uh, eso mola tío si tienen pulsado el botón de salto arrastra hacia vale vale, a ver a ver, a ver me está rayando una pila si está saltando y lo arrastra ah, vale, vale, vale sí, básicamente que si salta y le da a atacar pues ataca saltando básicamente si hace una acometida de esta y salta pues hace una acometida y luego salta básicamente lo que se hace en todos los juegos pero no sé por qué en este pues dices que es que tienes que pulsar el botón y luego arrastrar la verdad es un poco extraño simplemente pulsas el botón y luego pulsas el otro con un poco de rapidez en los dedos y ya está vale que sí, que sí, que sí déjame en paz vale, un boss ha aparecido un dato irregular en los programas de cazados tienen dos habilidades estándar la segunda habilidad de X es el misil buscador no es tan potente como el disparo cargado pero puede arrastrar objetivos y explotar para causar daño de área vale tenemos más habilidades eh a ver, ojo toma chaval toma chaval madre mía como reventamos toma, toma, toma toma, toma dios, que estos juegos de verdad son lo mejor son lo mejor de lo mejor pero no te preocupes observa lo que ocurre cuando mantienes pulsado el botón de dirección derecho mientras saltas usa la patada de muro para abrirte paso hacia arriba eh hostia, que guay si le damos a algo mientras saltamos hace eso eso mola bastante vale, que tenemos que hacer ahora a ver ah, vale, vale que hay que saltar por el muro y va a estar mecánica la está metiendo últimamente en los juegos de este estilo siempre está bastante chulo vale perfecto reventamos vale, reventamos bastante sencillo por ahora eh ya os digo para ir analizando un poco gráficos por lo menos a mí me gustan estaban bastante chulos así con la ciudad de fondo y demás están chulos los gráficos eh el estilo de juego pues también me mola no, era lo que esperaba para Mega Man la verdad así con sus habilidades y demás más rollo móvil mola bastante y este botón mola bastante también Maos de Giant un mecaniloide enorme vale pues mola bastante también y la optimización también está bastante bien ¿ves a línea de suelo? eso muestra el rango de ataque del dato irregular puedes ver cómo se mueve el jefe y la línea de advertencia está planeando hacer un ataque de gran alcance salta y esquívalo vale saltamos perfecto increíble eh venga que sí déjame déjame en paz y que luche ya contra el bicharro a ver dónde está su vida vale la vida está a la derecha joder la nuestra está a la izquierda y la vida suya a la derecha y cambia cuando como veis ha cambiado ¿no? eh el tema de la de la vida ahora están puestas de diferentes formas están en vertical porque estamos luchando contra un jefe eso mola bastante está súper bien hecho y tiene detallillos que dice hostia mola 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 bastante vale derrotamos al jefe ah pues no que tiene más fase o cómo va la cosa no Dios esas animaciones eran epiquísimas cuando terminabas con un jefe complicado estamos súper súper chulas vale hemos reparado el dato irregular perfecto es decir que no hemos pasado el nivel básicamente ¿no? perfecto ahí está mi gama que crack que máquina no sé yo si habrá pues no sé mejora del del personaje así en la interfaz sí level up supongo que sí vale más vida más ataque más defensa nos dan así objetillos uff claro es que descargando datos ah vale que hay que descargar datos bueno pues entonces lo vamos a dejar aquí supongo que por el juego no sea llerera no llerera se dice más el tema de los móviles en el que seguramente pues tengas que subir de nivel las habilidades antes el megaman era pum megaman te pasa el juego de una puedes coger power apps durante la travesía pero no hay ningún interfaz que puedan mejorar vale por lo menos en los primeros aquí lógicamente está adaptado más a la actualidad más móvil y demás y bueno vos podés mejorar habilidades se te mejora el poder subir de nivel seguramente tengas objetitos puedas llevar seguramente cualquier cosilla así rollo mascota entre comillas que no tiene por qué no pero bueno ese es el tipo de juegos que hay ahora en el móvil incluso aspectos otros personajes y la verdad es que eso se agradece se agradece que traigan un juego de estos antiguos que nos gusta tanto a todos porque vale mi gato está dando por colo que eso entonces pues ya os digo me encanta este tipo de juegos y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que haya servido para ver por lo menos por los primeros minutos de juego y decidirse descargarlo o no ya os digo está en la play store megaman x die de forma totalmente gratuita es un juego cuyos gráficos no son muy exigentes o sea que tirarán cualquier teléfono móvil vale prácticamente cualquiera no sé si habrá alguna opción alguna opción para cambiar los gráficos a más bajos pero si no la hay yo creo que tiran todo así que nada gente dejad vuestro comentario vuestro like suscribiros que estamos a punto de los 900 y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y adiós que nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.